La cuarta edición de las Jornadas de Cuidados, destinadas a todos los profesionales que cuidan de los pacientes sanitarios, se han celebrado en Toledo, organizadas por Quirón Salud y en la que los más de 340 profesionales del ámbito sanitario de todo el país han demostrado gran interés. Pues estos dos días aquí en Toledo lo que vamos a intentar es actualizar los conocimientos de los profesionales de enfermería y de todos los profesionales de la salud que están invitados a las jornadas. La primera jornada que fue en Madrid fueron en torno a unos 160 personas, la segunda que la hicimos en Sevilla fueron 210, una cosa así, en Barcelona el año pasado 250 y este año hemos batido el récord. Bajo el lema Entre Todos Camino al Futuro se centrarán en abordar la necesaria transformación digital de los profesionales de la sanidad, además de la experiencia del paciente y la humanización de los cuidados. Vamos a hablar de transformación digital que es muy importante y que en sanidad tenemos que dar el cambio. Vamos a hablar de la experiencia de los pacientes, del cuidado y la humanización del cuidado. La iniciativa se abre en esta cuarta edición y por primera vez a la participación de otras instituciones sanitarias privadas y a la sanidad pública de todo el país, con el objetivo de compartir proyectos y experiencias que permitan poner en valor a los profesionales de la enfermería en un modelo de atención sanitaria centrada en el paciente. De esta forma, las diversas mesas y trabajos girarán en torno a aspectos como la sostenibilidad del sistema sanitario, la digitalización para la mejora de procesos en la experiencia y seguridad del paciente o el liderazgo en investigación en enfermería y en salud digital. Con respecto a los años anteriores, lo que tenemos este año es, en primer lugar, que hemos abierto las jornadas a todos los grupos privados y a la sanidad pública y luego tenemos mesas de debate de bastante interés, como es de la sostenibilidad del sistema sanitario, la expectativa de los profesionales en este cambio que tenemos y vamos a hablar en una última mesa del movimiento Narsing Now, que es un movimiento que está avalado por la OMS, dado que al año que viene, siendo el año de enfermería, pues creíamos que era el momento de hablar de este movimiento. Según el presidente del comité organizador, lo fundamental es demostrar el talento y actualizar conocimientos. Para mí la importancia es sobre todo actualizarnos en el conocimiento y hacernos valer. Los profesionales de enfermería tenemos que levantar la voz y decir aquí estamos y demostrar el talento que tenemos. Por su parte, la directora corporativa de enfermería de Quirón Salud y presidenta honorífica de las jornadas, Victoria Crespo, ha querido agradecer y lanzar un mensaje de agradecimiento no solo a los organizadores, sino también a las personas participantes. El que hayamos llegado hasta aquí con las cuartas jornadas de cuidado para mí es un orgullo y yo creo que para todas vosotras, para toda la enfermería de Quirón Salud, porque aquí tenemos la oportunidad de compartir el conocimiento y todo lo que vosotras aportáis para nuestros pacientes. Engancharnos un poquito a esa transformación digital, que yo sé que a veces cuesta porque nuestros centros a veces tienen características que no son fáciles, pero entre todos vamos a sumar y vamos a unirnos para unirnos a esa transformación digital que yo creo que es tan importante, porque la sociedad no lo está pidiendo y necesitamos dárselo a nuestros pacientes, porque con ello también vamos a mejorar la calidad y los cuidados de nuestros pacientes. Aún sin terminar las cuartas jornadas, Crespo explica que ya piensan en la quinta edición y esperan que, como viene siendo la tónica habitual, aumente la participación. El año que viene vendrán las quintas jornadas y esperemos que tengamos 400, ¿no? Claro. Sí, 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 por supuesto que sí, las quintas jornadas vendrán. Unas jornadas científicas acreditadas por el Consejo General de Enfermería de España como jornada de interés científico, profesional y formativo y avaladas por el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.